Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones. En el vídeo de hoy vamos a volver a repasar a Houser, en primer lugar para seguir comentando la fantástica promoción que tienen durante este mes de julio y este mes de agosto, la que simplemente por realizar nuestra primera inversión de 50 euros nos llevaremos un bono de 50 brazos que yo os enseñaré muy rápidamente a recuperar y en segundo lugar para comentar los cambios que ha habido en la plataforma a raíz de el nuevo diseño y del nuevo formato del canal de comunicación directa donde se pueden vender los títulos. Antes de ponernos manos a la hora con ello, quiero recordaros que en la descripción del vídeo vais a encontraros un enlace hasta esta entrada de mi blog donde tengo reunidas otras promociones muy similares a esta de bancos, de tarjetas, de plataformas inmobiliarias, de probadores de Amazon, de páginas de apuestas, de viajes, de transportes, ¿vale? Que sepáis que tenéis el nombre de cada promoción, el beneficio que te va a dar y un vídeo explicativo en YouTube donde te explico con mayor profundidad pues cómo funciona cada una de estas plataformas para que pueda sacarle el máximo rendimiento, ¿vale? bien. Y ahora, como digo, vamos a hablar de Houser. La descripción del vídeo vais a tener un enlace de tal manera que si os dais de alta a través de ese enlace hasta antes del 31 de agosto y realizáis vuestra primera inversión de 50 euros, ganaréis 50 euros extra, ¿vale? Hay que decir que Houser vale para todo el mundo, vais a tener que indicar si sois un particular o una empresa, poner vuestro nombre, poner vuestro apellido, segundo apellido, elegir el país para poner el teléfono, la dirección de email, la contraseña, el código de referido que es este que tenéis aquí, es el mío, aceptáis los términos y condiciones y darle a crear cuenta, ¿vale? Una vez que hemos creado la cuenta pues vais hasta vuestro correo y verificáis la cuenta y una vez que hayáis hecho esto pues vais a poder acceder utilizando la dirección de email y la contraseña que hayáis escogido en el registro. Bien, una vez que accedáis por primera vez, lo primero que os van a indicar es que debéis verificar vuestra cuenta. Para ello tendréis que subir vuestro DNI y asociar una cuenta bancaria que será la que utilicéis cuando queráis retirar vuestros fondos de Houser. ¿Qué es Houser? Houser es la mayor plataforma de crowdfunding inmobiliario. Normalmente hay un promotor que pues decide comprar un terreno, hace unos edificios, los pone en venta y obtiene un edificio. Pues con Houser lo que hace es que nosotros nos convertimos en propietarios de diferentes casas, de diferentes pisos, de diferentes promociones y se le intenta sacar un rendimiento ya sea reformándolo y vendiéndolo, ya sea reformándolo y alquilándolo, comprando un local y alquilándolo de diferentes versiones. Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es comprar participaciones en esas empresas. Hasta ahora simplemente teníamos que depositar fondos en Houser y una vez que lo teníamos, venir aquí donde pone oportunidades, ver las diferentes oportunidades que nos ofrece Houser, que son estas que tenemos aquí, ¿vale? Cada una de ellas pues te indicaba el importe que hay que financiar, los días que quedan, los inversores que han invertido ya, cantidad financiada, rentabilidad que nos va a dar, nos indicaba también de qué tipo iba a ser la promoción, pues de interés fijo, ¿vale? Teníamos también interés fijo de alquiler, en fin, pues un poquito de diferente. Si hacía es click sobre cada una de estas oportunidades, pues tenía una ficha donde te decía que pues todo lo necesario que necesitáis hacer, ¿vale? Además, de vez en cuando hay alguna promoción donde por invertir una determinada cantidad te da una bonificación extra, bueno. Pues hasta aquí. Una vez que acababa la financiación, pues se llevaba a cabo pues todo el material, ¿vale? Para la promoción de 50 euros simplemente tendrías que invertir en cualquiera de las oportunidades que hay, poner aquí la cantidad de cierta, darle a donde pone invertir ahora, escoger invertir pues con la tarjeta bancaria, con el saldo de Houser, le damos a donde pone aceptado los contratos y tal, le damos a confirmar inversión y listo. A esperar e ir generando los intereses, ¿vale? Yo todo lo que recomiendo lo pruebo. Creo que soy una persona que puede dar una opinión bastante formada de Houser. Yo he llegado a tener en Houser invertido, pues no sé ahora mismo cuánto, pero yo creo que he llegado a tener hasta 7.000 euros. En Houser he obtenido unos beneficios de 321 euros por el rendimiento de los pisos, ¿vale? Esto es el limpio, ¿vale? He obtenido más beneficios, he obtenido 448, pero menos la comisión que te quita Houser, más los impuestos que hay que pagar, pues se me ha quedado en eso. Que bueno, no está mal, no está mal. Para ahora mismo, como veis, tengo 2.600 euros invertidos, ¿vale? Y bueno, estas son mis oportunidades. Aquí donde tengo mis inversiones, pues tengo diferentes inversiones. Tengo ahora mismo 1, 2, 3 y 4. Bien, llegó un momento en el que Houser las primeras oportunidades no tenían esto, que era el poder vender las acciones. Como son estas dos oportunidades que tengo yo aquí, que bueno, de momento están funcionando bien, ¿vale? Esta es un local que tengo alquilado, desde el día que lo alquilé, pues siempre me está dando intereses. Esta la verdad es que no he tenido tanta suerte, pero bueno. Y luego hay otra serie de promociones, que ya son todas a partir de ese momento, que lo que puedes hacer es ir en un momento, pues quieres deshacerte la inversión, puedes venderlo. Para ello vienes aquí, donde pone, a ver, a ver, aquí donde pone el CCD, le tenéis que dar a aceptar y esto es lo que han cambiado, a mi opinión, francamente, hicieron otro cambio hace poquito, bueno, hace poquito, no, hace un año o así, y es que yo los cambios que hacen siempre los veo a peor. No son cambios que haya cambiado algo en el funcionamiento interno, sino en el diseño. A mí no me gusta el nuevo diseño. Ahora tenéis que buscar las oportunidades por aquí, ¿vale? Tenéis que filtrarlas por país, por tipo, tal, y una vez que imaginémonos que, por ejemplo, nosotros tenemos acciones en Maldonado, ¿vale? O que queremos comprar acciones en Maldonado, pues le tendríamos que dar a solicitar acceso. Una vez que solicitamos acceso, podéis ver en mis canales, pues un poquito el tipo oportunidad, ¿vale? Y a partir de aquí tenéis una cosita que se llama comunicación con inversores, que antes era mucho más sencillo, donde podéis poner vuestras ofertas, ¿vale? Tenéis que poner aquí en asunto, pues, qué es lo que queréis poner, ¿vale? Estas son las opciones más interesantes. Ofertas de compra y ofertas de venta, ¿vale? Si queréis vender ofertas de venta y ofertas de compra, ahora que, por ejemplo, vamos a ver, pondríamos así, ofertas de venta, solo se puede tener una oferta activa, aquí pondréis un mensaje al que quisierais, aquí el precio. Yo, como veis, he puesto una ofertilla, tengo puesto 50 acciones para vender, ¿vale? Y, bueno, pues aquí tenéis ofertas de otros. Está un poco mejor en el sentido de que ahora podéis ver cuánto, cuántas hay de ofertas, pero a mí me gustaba más el otro formato, ¿vale? Pero bueno, esto ya entra dentro del gusto del consumidor. Que sepáis que ahora funciona así, de esta manera de aquí, ¿vale? Aquí podéis ver en configuración y demás. Bueno, el canal, yo tengo que decir que algunos pueden tener la duda, oye, eso de vender acciones funciona, no funciona, pues para que os hagáis una idea, yo tenía comprado, pues algo así como entre 3.000 y 4.000 euros en proyectos que se podían vender en acciones. Yo lo fui vendiendo todo y actualmente solo tengo 450 para vender. Por lo tanto, se venden con una cierta facilidad. También hay que decir que antes de que cambiaran el diseño, mis oportunidades eran las que primero salían de todas las oportunidades y a lo mejor por eso se vendían tan rápido. Pero yo creo que en principio sí se venden bastante rápido, ¿vale? Y poquito más. En resumen, Houser ha cambiado de diseño. Ahora unos que les guste más, otros que les guste menos, como en mi caso. El funcionamiento sigue siendo el mismo. Y que sepáis que seguís teniendo la promo esa que dura hasta el 31 de agosto. Si depositas 50, inviertes 50, pues te dan un bono de 50. Ya sabéis que si contactáis conmigo, pues os digo un truquillo para recuperar rápidamente el dinero, ¿vale? Y poquito más podría decir yo. Simplemente pues animaros a apuntaros a Houser. Os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Tenéis también el enlace hasta esta entrada del blog, ¿vale? Donde tenéis el resto de promociones. Y nada más. Nos vemos como siempre aquí, mañana en un nuevo vídeo. Adiós.